Y llegó el sabor Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mi mi falda usaba un doc Y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica, me enamoré Yo me enamoré De esa chica, me enamoré Bueno, bueno ¿Y qué estamos haciendo? Estamos comiendo al mundo Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mi 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 falda usaba un doc Y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré, esa colita que me mató Yo me enamoré Yo me enamoré, esa chica, 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 me enamoré Tampor, tampor Yo me enamoré, esa chica, me enamoré Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo.